No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por quererte conmigo me desespero Pero si te acercaras, me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras, me moriría Dentro de mi corazón estás tú Y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar de mi mar Oh, 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 oh La misteriosa mascarita de aquel loco carnaval ¿Dónde estás cascabelito, mascarita pipireta, tan bonita y tan coqueta Con tu risa de cristal, cascabelito, que te ríe y lo soñe Que tu risa cubri, tenga el perfume de mis sabores Carcabel, cascabelito, que te ríe y lo soñe Tengas cuidado, que si no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón Tengas cuidado, que si no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón Tengas cuidado, que si no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón